La Camioneta Cuando gritas no te agarres el micrófono Bueno, ya sé, perdón Pero es que me acuerdo del momento No, claro, te debe doler ¿Lo tenés enterradito en tu casa? Sí Pobrecito Pobrecito ¿Y si te mudás, qué? ¿Te lo llevás? Eh, no, no me voy a mudar No me voy a mudar No, quédate ahí Sí, me quedo porque si está él Es mi compañero de Eterno Ay, no me diga que vas a hablar con el perro muerto No, no voy a hablar, pero está ahí Está ahí, pero eso me acuerdo perfecto Y yo estaba hablando en ese momento con Sergio Deniz Porque vivía la mujer en el mismo edificio Ah, bueno, todos se juntan entonces No, ellos vivían El perro los vio a ustedes dos No Estaban chamuyando Pero no La perra dijo me la... No, abuela, no Sergio iba a visitar a sus hijos que vivían en el mismo edificio que yo en Belgrano ¿Y perro? Sergio Ah, Sergio Y a la mujer, ex mujer, porque ya se había separado Él vivía en otro lado, la vine a visitar Se separó por dos Yo lo encuentro y digo, hola ¿Cómo estáis? Nos quedamos hablando con el perro en la mano Pero el perro entuye, se dio cuenta No A donde hubo fuego, cenizas quedan No Vio la perra, salió corriendo No, por eso yo me quedé paralítica y casi me muero Y él no sabía qué hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!